¿Será verdad esta abominable historia viralizada que estás por escuchar? Cientas de miles de personas piensan que sí, pero para que tú llegues a tu propia conclusión, te presentaré las evidencias. Cientas de miles de personas. Ya hace pocas horas, la gente usaba Internet para hacer estas preguntas acerca de ellos. ¿Son los muebles Wayfair de buena calidad? ¿Son los productos de Wayfair mejores que los de Ikea? ¿Los muebles Wayfair duran? Wayfair es, pues, un negocio grande y próspero, muy popular en Estados Unidos. Pero cuando comenzaron a sacar una línea de productos costosísimos con nombres de personas, alguien notó un hecho extraño que pronto se viralizó. Lo que estás viendo son precios en dólares. No hace falta ser ni medianamente experto en el tema de artículos de hogar u oficina para darse cuenta de que estos números son exorbitantes. de que estos gabinetes, así tal cual se ven en las fotos y se lee en las descripciones, no deberían tener semejantes precios, probablemente ni siquiera si fueran en tu moneda local. Por ejemplo, este anaquel, para guardar cosas, está listado a 12.899 dólares. Eso sin contar que, como ves en la parte de abajo, encima lo presentan como oferta, porque solía estar a casi 15.000 dólares. Pongamos como ejemplo este gabinete, nada relacionado a Wayfair, que está siendo vendido en Argentina a 3.596 pesos moneda local. Cantidad que sería aproximadamente 49 dólares o 1.132 pesos mexicanos. El gabinete Wayfair, que para gustos y colores no hay nada escrito, pero a mi entender, ni siquiera es tan bonito o moderno o extraordinario tan siquiera, sino más bien común, normal, cuesta 12.899 dólares, es decir, 289.335 pesos mexicanos o 918.836 pesos argentinos. Uno podría teorizar que tal vez este precio en la mismísima página Wayfair.com es un error de dedo cometido por el webmaster. Pasa, pero resulta que si tal fuera el caso, entonces es un error cometido docenas y docenas y docenas de veces. Pero, amén de eso, hay otro detalle. Oye, ¿no te fijas que los gabinetes tienen todos nombres de personas? No se sabe y quizá nunca se sabrá, pero a un internauta el nombre Shamilla para un producto como este le pareció raro. El sujeto no tardó en encontrarse con esto. Casualmente hay una menor de edad llamada Shamilla, desaparecida durante el año 2019 en Columbus, Estados Unidos. No solo eso, hay un gabinete idéntico llamado Yaritza, que inexplicablemente es más costoso aún que Shamilla. y, casualmente, Yaritza es el nombre de otra chica que desapareció, esta vez en Harwinton, Connecticut, en el año 2020. Tiene un año menos, 16. Hay otro gabinete llamado Annabelle, que se vende por 10.899 dólares. De nuevo, Annabelle es el nombre de una jovencita desaparecida el 13 de mayo de 2020 y tiene 14 años. El gabinete Kaila, vendido por 12.099 dólares, es el nombre de otra chica desaparecida, Kaila Coleman. ¿Acaso son coincidencias? Total, son solo nombres. No, nombres de productos monstruosamente sobrevalorados, quizá por error. Pero, hay más. Wayfair vende esta almohada decorativa llamada Jennifer René por 10.045 dólares. Jennifer Odom es el nombre de una chica desaparecida y, en esta oportunidad, a diferencia de las anteriores, probablemente pensarás que esta es una coincidencia tomada de los pelos. Pero, si observas bien, el nombre completo de Jennifer Odom es Jennifer René. Lo mismo con otra almohada increíblemente sobrevalorada llamada Lucas James. Nombre de un niño desaparecido. O con otra chica llamada Tori Dunning. Aunque, en esta ocasión, la almohada solo lleva el apellido de la jovencita. Sucede otra vez con una almohada de 9.999 dólares de nombre Ailey. Ailey Powers es el nombre, sí, de nuevo, de una chica desaparecida. Hay una almohada de nombre extraño, Dissiedic, el cual es el apellido de un adolescente llamado James Cameron Dissiedic, quien también desapareció. ¿Qué te parece el caso hasta ahora? ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que hay algo muy raro sucediendo acá? ¿O sientes escepticismo? Si es eso último, te aviso, hay más. Esto es un código de producto universal. Seguramente lo habrás visto antes. Su función es simple. Sirve para clasificar y rastrear productos comerciales. El código de producto universal es mucho más exacto y eficiente que buscar un producto por nombre. En Estados Unidos, se le abrevia como SCU. El SCU de un gabinete llamado Malaya, marca Wafer, es el que estás viendo ahora mismo en pantalla. Si tú tomas ese código de producto universal y lo colocas en el buscador Yandex, te salían hasta hace poco estas fotos. Yandex es una empresa de tecnología rusa especializada en productos relacionados con Internet y tienen su propio buscador con funciones idénticas a las de Google. El fondo de todo este asunto es el siguiente. Se cree que a través de Wafer se dirige una red de tráfico infantil y que todos estos productos no son sino simple lenguaje en código para que pedófilos de alto poder adquisitivo a lo largo y ancho del mundo se puedan meter cómodamente en la página de la empresa a realizar compras, mientras que, en otra pestaña del navegador, pueden ver la cara de las o los preadolescentes que compran en la página de personas desaparecidas. Se cree que Wafer ayuda por medio de este método, además, a hacer algo crucial, lavar dinero que viene de estas actividades, pues, ante el fisco que supervisa transacciones de dinero en línea, esta sería una simple compra de muebles. El señor John Costello, director de comunicación de Wafer, publicó lo siguiente en respuesta a una clienta preocupada. Hola, Illana. Gracias por comunicarte. Abajo está nuestra declaración oficial. Obviamente, no hay ninguna verdad en todo lo que se ha dicho. Los productos en cuestión son gabinetes industriales y los precios que tienen son correctos. Reconocemos que las fotos y las descripciones escritas por los proveedores de nuestros productos no son adecuadas para explicar por qué tienen los precios que tienen. Por lo tanto, temporalmente, removimos los productos de nuestro sitio con el objeto de escribir descripciones más adecuadas que expliquen el porqué de estos precios. Y de paso, vamos a cambiarles los nombres que tienen. Atentamente, John. Tras la caterva de coincidencias presentada, muchos encontraron la explicación del señor Costello lamentable. Otros prefieren no pensar ni siquiera en que estas cosas podrían estar pasando. si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Mi libro de cuentos de horror ya está considerado como el más terrorífico publicado en 2019. Se halla disponible en casi todos los países hispanoparlantes y si no, está el e-book. Atrévete a leerlo. Sé que me buscarás para comentar las partes más grotescas. La ambientación musical ha sido obra del talentoso Luis Olivas. Por favor, visítalo. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.